Técnicamente, por debajo de los 1,1668, el euro dólar confirmaría un pequeño en cabeza y hombros. Y es que, en teoría, la perforación del soporte horizontal al que hemos hecho referencia dejaría las puertas abiertas a un potencial escenario de continuidad bajista con objetivo de caída mínimo teórico en las inmediaciones de los 1,1350-1,14, que es la altura de la cabeza de la formación. Determinar confirmarnos este potencial escenario correctivo solo por debajo de los 1,1668 con holgura y en precios de cierre debemos entender que simplemente estaríamos ante el inicio de un movimiento de ajuste proporcional a las importantes subidas acumuladas desde principios de año. Para nada estaríamos hablando de un cambio de tendencia de alcista a bajista en el euro. Como nos gusta recordar, a toda gran subida, más tarde o más temprano, le sigue su fase correctiva o de ajuste para poder seguir escalando posiciones y a esto es a lo que llamamos entrar en fase de reacción. Pero no olviden, mientras no se confirme la perforación del soporte, no tendremos nada.